Queridos amigos, estamos aquí con un grupazo que se llama Los Armados de la Sierra Los Armados de la Sierra, júntense más muchachos para que nos veamos muy bien en esto y estamos en la ciudad de Wichita, Kansas es un gran honor que nos hayan hecho el favor de invitarnos hasta acá el señor Antonio, promotor y pues muchachos, felicidades porque son un grupo muy organizado ¿Cómo se sienten aquí en Wichita, Kansas? Bueno, estamos contentos de venir por primera vez a un gran festival con fiesta mexicana aquí, ¿verdad? y sobre todo esperemos que sea un paso más para el Armados de la Sierra y que a la gente le guste Un importante paso y están mostrando los muchachos su disco que pues es un gran orgullo para ellos muy buena onda los muchachos de veras yo se los digo fuera de cámaras estamos conviviendo con ellos muy sencillos, muy profesionales y pues todos nos están mostrando su disco para que la gente se vaya memorizando la portada todo mundo en México que nos estamos viendo por Sky 145 los martes y los jueves a las 5 de la tarde recuerden en toda la República Mexicana y por el sistema de cable y también por el aire nos estamos viendo en California, en Arizona, en Sonora, en Baja California en muchas partes, ahora sí que por muchas partes pero vamos rápidamente a preguntarle a cada uno su nombre y el instrumento que toca Ok, mi nombre es Chevo García toco el bass con Armados de la Sierra y estamos muy contentos ahorita estamos promocionando este nuevo CD de portado ojalá que le guste a toda la racita de Kansas City Perfecto, y señor Hola amigos, mi nombre es Ezequiel Benítez voz y animación de los Armados de la Sierra estamos contentos aquí gracias a Televisa por invitarnos y estamos orgullosos aquí un saludo para toda la gente en México allá para todo lo que es mi México lindo y querido que siempre lo traemos en nuestro corazón y estamos promocionando el disco que se llama La Historia Continúa donde lo pueden encontrar en su discoteca favorita y gracias estamos aquí para todo el público Perfecto, pues ellos son Armados de la Sierra y es de portado La Historia Continúa muy padre, entonces es Chevo y Cheque Chevo y Cheque Cheve y Cheque con Che, acuérdense amigos y usted caballero Mi nombre es Abel Pérez, representante, primera voz y requinto en la agrupación y pues realmente estamos presentando ese material ojalá que le guste a toda la República Mexicana y parte de Estados Unidos lo que es a nivel nacional aquí donde hemos trabajado fuertemente Texas, Chicago, Luciana ahora estamos en Kansas, vamos para Oklahoma y para muchas partes más estamos para servirle a toda la gente y ojalá que les guste nuestro material discográfico y puro para adelante La historia continúa como dice usted y el caballero se llama Hola, yo soy Jesús Jaimes toco la guitarra y segunda voz aquí en el grupo, creo que sí un saludo a mi gente del Estado de México y todo Texas Pues ya sabemos, es Chevo, Cheque, Chuy y Abel ¿Verdad? ¿Y usted dónde tiene la Che? Bueno, pues me pueden poner muchas Chamaco Chaparro, Chaparro Le digo Chabel para que Ah, Chabel De veras, no, no Pues amigos, vamos a cortar en esta parte porque ya está quedando poquita larga la entrevista pero los felicitamos, de verdad sinceramente se los digo felicidades por su esfuerzo, por su trabajo, su camioneta su manera de vestir, su manera de organizarse ahí nos está diciendo adiós un caballero por ahí y pues felicidades, de verdad felicidades por todo lo que hacen y adelante, adelante, adelante no claudiquen sigan adelante y espero volvérnos a encontrar en algún otro estado de Estados Unidos Yo soy Félix Castillo esto es Los Reyes de la Fiesta y ellos son Los Armados de la Sierra desde Wichita, Kansas Gracias Ok, entonces hacemos otra ya sin lentes, pero que no nos chingue tanto el sol Vamos a hacer La página Sí Gracias 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 Gracias